Si no, no vale. Hay una foto que me dicen que Matilda tiene que... La gente por redes sociales pide que analice esto. No sé cuál es. Es esta. Es esa. Ah, pero mirá lo que es eso. Es una nueva festividad, que es como una nueva vendimia, pero es de los melones. ¡Ah! La vendimia de los melones. La vendimia de los melones. O sea, que en lugar de la fiesta de la vendimia, la fiesta del sol de San Juan. Exacto. Sería tantas fiestas que hay en enero. Que se daría paralelamente en Carlos Paz. Sandía y vino tinto, todo junto. Exacto. Y bueno, y tenemos esto, que es que, bueno, a ver, Fátima tiene puesto un corset del año 91. Y no es vintage, está pasado de moda. Acá preguntan si es de los 80 la foto. Es una cosa tremenda, un vestido. El vestido de ayer... Eres ochentosa la foto. Está sacada hace cuatro días, pero es ochentosa. Calabro no puede hacer esto, Ileana, realmente ese vestido no le queda bien. Ileana, le queda bien, ya lo discutimos ayer. A Ileana le queda bien el vestido. No mirás la horna de la foto. Recién decía Matilda de los años 80 y 90, yo me acuerdo haber visto a Susana con esos strapless en los 80 y 90. Aparte, y le quedaba divino, pero... Mejor, ¿no? La horna es un diccionario. La horna es un diccionario. Muy bien, te lo agradezco tanto, la horna. Te va a quedar con tu trabajo, Matilda. Trabaja para mí. Aparte, dorado con verde agua. Las fotos ya la combinación es patética. Azul Francia con dorado con verde agua. A mí eso me gusta. En este caso, que el corsé es dos talles menos. Muy bien, muy bien. ¿Queda bien o queda mal? Queda espantoso. Ah, horrible. Matilda tiene razón. Lo vine diciendo hace tiempo y aquí desde que está con nosotros. Que la mujer tiene que insinuar, no mostrar. Se terminó la etapa de mostrar. No tiene que ostentar. Esa es la palabra. Ostentar los pechos no va. Ostentar el cuerpo. Ostentar es feo. Es barroca, ¿no? No, no está bueno. Estas curvas, Matilda, ¿cómo haces para no... ¿Cómo lo ocultas? Bueno, las curvas se pueden mostrar de otra manera. Vení, Lucía, vení, vení.